hola como están bienvenidos al canal hoy les voy a mostrar estas tres figuras de acción que son de las tortugas ninja y les voy a mostrar las tres figuras las vamos a abrir para ver detalladamente espero que les guste comencemos la primera que les voy a mostrar va a ser la figura de varón dragson y la segunda figura sería esta de me sweet pero que les guste y la tercera figura sería esta de origami ninja bueno esas van a ser las tres figuras y bueno vamos a iniciar con la primera bueno la primera figura que vamos a abrir va a ser esta de origami ninja le voy a hablar tantito qué es lo que es él bueno es un hombre de clan del pie es del grupo de los ninjas malvados empeñados en apoderarse de la ciudad de nueva york tiene el poder de teletransportarse a través de paredes ocultas y la capacidad de crear y controlar origami ninja bueno es una especie desconocida no sabemos de quién es de dónde vino verdad ni tiene el poder místico de teletransportación bueno este es el frente es realmente increíble es un origami ninja aquí trae varias figuras que son de las tortugas ninja aquí el maestro sprinter y varias más y estas son las tres que vamos a abrir primeramente y bueno vamos a dar inicio para abrirlo el paquete por acá de este lado bueno aquí tenemos un librito aquí tenemos las demás figuras que van a salir o que ya salieron de este lado tenemos algunas más son las figuras diferentes son las que brincan las que tienen saltos de este lado son otras figuras diferentes son un poquito más grandes y de este lado tenemos también las figuras de este lado tenemos los vehículos de las tortugas ninja tenemos las motocicletas de colores como los personajes que son las tortugas ninja y bueno aquí tenemos su casa una mansión grande y eso son otras armas que puedes adquirir bueno es el pequeño libro que trae o la pequeña información vamos a ver la figura este es como un cupón y bueno vamos a ver la figura aquí está oro kami ninja se teletransporta y lo vamos a sacar de su empaco mueven sus pies para que lo pongamos en una buena posición para pelear o de teletransportarse a otro lado tiene su brazo se mueve también para abajo bueno le vamos a poner su arma una pequeña es como espada con un cuchillo vamos a poner en su mano aquí está y es unas estrellas y jack y lo vamos a poner son dos y unas y una hacha que viene y bueno este sería el oro kami ninja que se teletransporta y es parte del clan del pie sería la primera figura que vamos a abrir por hoy vamos con el siguiente que es mi suet y bueno este sería vemos que es lo mismo viene por acá atrás vienen las tres figuras y las demás figuras de las tortugas ninja y aquí vemos su foto del muchacho y bueno voy a explicar tantito que es lo que dice aquí bueno este es un este hombre de carne sudorosa es un licitador una vez era una celebridad humana mitwis ahora es un cerdo mutante increíblemente fuerte con un amenazador martillo abrazador de carne y brazos hechos de extraños cercillos que se adhieren a otros mutantes para absorber su poder su especie es una especie mutante de cerdos y su arma es un tenderizador de carne o sea uno martillo para aplastar carne arma y bueno lo vamos a abrir vemos por acá enfrente a ver qué tal viene de chido y lo vamos a abrir de este lado también trae su librito este es el mismo que el del otro porque es de la misma línea vemos aquí de este lado y ven es lo mismo que los mostré hace un rato nos pone por acá y este es nuestro amigo pero ya que aquí lo tenemos aquí afuera vemos sus brazos y su arma que es un martillo aplasta la carne e intercambia su brazo que pueda absorber el poder de sus enemigos que sería en esta manita que se extiende y la vamos a cambiar qué sería esta y con esta mano se extiende para poder agarrar a su enemigo y este aquí se mueve tiene un poco de articulaciones en los brazos para que se pueda doblar a mover pelear correr no creo que pueda correr pero bueno está increíble la figura y le vamos a cambiar su brazo vamos a poner esta la del martillito esta es la figura vamos con la siguiente figurine aquí tenemos la tercera figura que vamos a abrir la figura de acción de las tortugas ninja y es varón draxum a ver lo vamos a voltear y aquí está la foto las tres figuras que estamos abriendo y las demás de las tortugas ninja bueno varón draxum es un nombre que mutua a las personas las convierten mutantes y bueno es este de una especie desconocida y su plan de él es tratar de convertir a toda la humanidad en mutantes pero pues nunca se sale con la suya porque por eso están las tortugas ninja y bueno su arma es el poder de convertir toda la gente en mutante que sería como la que está aquí un animalito un perrito pero lo hizo mutante y bueno lo vamos a abrir para ver un poquito mejor bueno ya lo tenemos aquí afuera al varón draxum bueno aquí tenemos unos pequeños monstruos que ya transformó en mutantes van aquí en sus manos lo vamos a colocar que no tiene un poco de articulaciones vemos de este lado quien se mueve y aquí en sus hombros vemos que también tiene pequeños mutantes ya esté en su espalda a su disposición de sus órdenes pueda mandar atacar y bueno este sería el varón draxum tenemos unas pequeñas piezas que ya también están convertidas pequeños monstruos que él puede convertir un gatito que lo convirtió tenemos otro que es como un perico pero ya es un mutante que ya está transformado es el varón draxum este lado bueno aquí les presento las tres figuras juntas cada quien con sus accesorios aquí tenemos la primera figura la segunda y la tercera figura de las tortugas ninja realmente están increíbles estas figuras son del 2018 y bueno aquí tienen sus accesorios frente y espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal compartir con todos sus amigos y hasta la próxima nos vemos